Día 1 de campamento, ni una hora. No tenemos comida, la estamos metiendo al río porque no tenemos nevera. Horrible. Ahí está toda la comida, esta es nuestra nevera hasta que se arregle y ese es Adrián. Y también tenemos el dilema de, a lo mejor nos echan porque somos más de 130 y está el pago cabreadísimo. En plan, tú, tú sí, tú no. Hasta aforo completo. Es una vergüenza. Están diciendo que en ese lado, que el río está a 10 metros, está a más de 40 metros y que en este lado, que el río está muy lejos, no podemos acampar. No nos dejan acampar. Pero qué bien te queda el pendiente, ¿eh? Te gusta. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Es que nos da completamente iguales, solo ves en casa y dónde caen. A ver, se... Haced marcas donde van los abanqueros. Vamos, estamos dentro. ¡Bum! Vale, ahora quítalo. No, ahora... Y este, tú eres un palo. No, pero la vamos a clavar aquí. No lo vas a poner aquí, un poco más apartado en la valla esta, ¿no? Yo lo he pondido un poco más apartado y un poco más para allá. Pero no eres esa villana, ¿eh? O sea, también un poco más... Venga, vamos a moverlo. No, 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 no. No, no, no. Nadie nos. ¿Qué hacéis pesado? ¿Qué me ha dado? Es que me caigo. Es que si me caigo, no puedo. Es que me caigo. Quería, lejón, está dado, pero es que... Quería, no caí, no caí. Tienes 18 y parecía y 40. La cometa un noche vive tan lenta. No existe la karma. Mañana es 60, la vida, violenta, mañana es 60. Bueno, mirad mi churro, pero en verdad me mola mucho más el mío, porque es eso. Mirad, mirad. Satisfacto. Esto es súper satisfeo. ¿De qué va la actividad? De satisfriar. De cortar jabón. De hacer cosas que te... Se nos valen. Ah, somos cosas. A mí me ha tocado cortar un jabón con cuchillo. Está cayendo. De saltar los dos. A ver, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Aleana? ¿Esto dónde va a ir? Nada. A un vídeo de Satisfay. ¿Qué haces tus cuadrados? Vale, vale. ¿Qué haces? 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 Por el nero, por el nero. ¡Corre, corre! Dios, Dios, Dios. ¿Está ósico con la mano o no? Sí, sí. Me está saliendo mazo, mazo. No, no, no. Tú, tú, tú. Me falta vicas. Relájate, relájate. Recuerda, Satisfay. Siga, siga, siga. Qué poco satisfacto. Tú sigas, sigas. Bueno, ¿qué vamos a hacer, María? ¿Qué vamos a hacer hoy en nuestro super blog? Vamos, vamos a entrevistar a la gente. Vamos. Vamos a hacer un campatur. Uy, mira, aquí hay una chica vestida. ¡Uy, una chica! Ven, 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 vamos a entrevistarla, a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Bueno, soy Chío. ¿Qué nos cuentas? ¿Te está gustando este campo? Sí, pero el día de tribu no me ha gustado mucho. Creo que hace falta un poco de séptimo en este día, la verdad. Es mejor el séptimo de caballería, ¿no? Caballería, caballería. La verdad que sí, se desecha un poco de menos. Pero bueno, los de la tribu se van ya, así que ya no nos molestan. Se piran por ahí y ya. Un saludo. Hermano. Y aquí está la Isi, que tiene también el suyo. El mío se llama Celta. Mira qué bonito es. Hola, mirad, aquí hay otra chica muy maja. Vamos a ver cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Ceci, me llamo Ceci. ¿Y tía, te está gustando el campano? Llevo tres días, pero me está gustando. ¿Qué tal, qué tal hoy? Un día especial, ¿no? Nos han comentado por ahí. Sí, la tribu, la tribu. ¿La tribu te gusta? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la tribu? Yo soy séptima. ¿Qué es eso de la tribu? Coméntanos un poco aquí, que llegamos nuevas y no sabemos nada. Pues es un animal que quieres ser, ¿no? Un animal que tú quieres ser. Un animal, joder, chicas, por favor. Con un poco de... Entonces, chicas, un pájaro te conviertes en el... Claro, sí, y vuelas. Claro, claro, y vuelas. ¿Cómo se vuelan, chio? Ven aquí. Bueno, a ver, ¿tú cómo te llamas? ¡La peña! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo soy Quique. ¿Y qué tal, qué tal te lo estás pasando? No, no entiendo, me siento muy confuso. ¿De quién es esa cámara? Mía. Chio. Mira, me he hecho una herida en el labio. Haciendo que el día de tribu. Me han dado un discazo a la boca. ¿Qué es eso? Ah, vale, perdón. Bueno, venga, cuéntale algo que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 24 horas. Ahora por mi pañoleta. Mira en cuenta de mi pañoleta. Está currado, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal te lo estás pasando este día? Muy especial, ¿no? Que me han comentado por ahí que habéis pasado las pras de noche o algo así raro. Y a ver si volvemos. Uy, a ver si volvéis. Igual os perdéis por el camino. Bueno, estamos haciendo una actividad de tie-dye de teñir camisetas con cubos en los que hemos puesto tinte. Y aquí va la noticia. Bo ha puesto en el cubo del medio una mezcla de dos colores. ¡No! Ha ido a por un cuarto cubo para poder separar los colores que quedan. Así que queda un color misterioso en el centro. No sabemos cuál es porque ha juntado dos sobres. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡ الإstas para bailar! ¡Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo! ¡No, no, no! ¡Ahuete en un baro! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero nada malo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Puedes tomar algo? Nooo El salvado! El salvado! Qué hermoso! Lo ves! Abre la escala ¡Cuidado que te vuelas! ¡Casi! ¡No! ¡Recordáis este día! ¡Como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow! ¡Vámonos! ¡A William! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ven, ven, ven! ¡Os quitan la vida! ¡Pero jamás os quitarán la libertad! ¡Madre, la cárcel! ¡Como el aire que eres chido! ¡Cantillo como la mañana se levanta! ¡Mirad! ¡Os llenos este canto no puedes subir! ¡Olé! ¡Olé! ¡No puedes subir! ¡No puedes subir a nadie a mar! ¡No puedes subir! ¡Cantando con nosotros aquí! ¡Vóntalo! ¡No puedes llevar! ¡No nos puedes empezar! ¡No puedes salir! ¡Dios está aquí! ¡Está aquí! Bueno, pues ahora estamos haciendo un juego de animales y va de sobrevivir y estar ahí peleando por ahí, si ahora que lo muestre, y están ahí luchando. Está toda una lucha, cada color se come a otro y hay que coger cartones que está... Hemos usado todos cartones del campamento. ¡Ve, hermana! Estamos en la última ronda, la ronda final. ¡Gustavo, saluda! ¡Aponestad! 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 ¡Ayuda! ¡Aponestad! 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 ¡Hermana, cómo está la situación! ¡Horrible, horrible! ¡Horrible, horrible! Si estamos en pueblo, podemos sobrevivir. ¿Cómo ve tu equipo? ¿Qué va a pasar? ¡Hor bows for looks!! ¡Horrible, horrible! -" heN Scot and Terms y y dios." Hola, soy la hermana de Carlyx Pro y van a tirar ahora mismo el app en el mástil de los Scouts. Bueno, hemos llenado este hornavento de cereales y luego leche que hemos estado comiendo todo el grupo Scouts Agustín, de él, acompañados de muchas cucharas, un par de cazos, incluso un Samsung Galaxy S6 Edge. ¡Ah! Se están hablando, chavales, se están hablando. ¡No! ¡Hay que verlo! ¡Soy más rápido! ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Castores! ¡Soy por un estrés de trabajo! ¡Adiós! 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 ¡Nos queremos! ¡Aña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Ay! Esperemos que os haya gustado mucho y hasta la próxima.